Tradiciones peruanas, la casa de Pilatos. Frente a la capilla de la Virgen del Milagro hay una casa de especial arquitectura, casa sui generis y que no ofrece punto de semejanza con ninguna otra de las de Lima. Sin embargo, de ser anchuroso su patio, la casa es húmeda y exhala húmedo vapor. Tiene un no sé qué de claustro, de castillo feudal y de casa de ayuntamiento. Que la casa fue de un conquistador, compañero de Pizarro, lo prueba el hecho de estar la escalera colocada frente a la puerta de la calle, pues tal era una de las prerrogativas acordadas a los conquistadores. Hoy no llegan a seis las casas que conservan la escalera fronteriza. El extranjero que pasa por la calle del milagro se detiene involuntariamente en su puerta y lanza al interior mirada escudriñadora. Y lo particular es que, a los limeños, no sucede lo mismo. Es una casa que habla a la fantasía. Ni el padre santo de Roma le hará creer a un limeño que esa casa no ha sido teatro de misteriosas leyendas. Y luego, la casa misteriosa fue conocida desde hace tres o cuatro generaciones con el nombre a propósito, para que la imaginación se eche a retosar. Nuestros abuelos y nuestros padres la llamaron la casa de Pilatos, y así la llamarán nuestros hijos. Pero, ¿por qué? ¿Acaso Poncio Pilatos fue propietario en el Perú? Entre mis manos y bajo mis espejuelos he tenido los títulos que el actual dueño, compadeciendo acaso mi manía de embelezarme con antiguayas, tuvo la amabilidad de permitirme examinar. Y de ellos no aparece que el pretor de Jerusalén hubiera tenido arte ni parte en la fábrica del edificio, cuya área mide 40 valles castellanas de frente, por 68 de fondo. Y sin embargo, la casa se llama de Pilatos. Pero, ¿por qué? Voy a satisfacer esa curiosidad del extranjero, contando lo mismo que las viejas cuentan y nada más. Se pela en la frente el lector limeño que piense que sobre la casa de Pilatos voy a decirle algo que él no tenga sabido. La casa se fabricó en 1590, eso es, medio siglo después de la fundación de Lima, y cuando los jesuitas acababan de tomar cédula de vecindad en esta tierra de Cucaña. Fue el padre Ruiz de Portillo, superior de ellos, quien delineó el plano, pues ligaba la estrecha amistad con un rico mercader español apellidado Esquivel, propietario del terreno. Con maderas y ladrillos sobrantes de la fábrica de San Francisco, y que Esquivel compró a ínfimo precio, se encargó del mismo arquitecto que edificaba el Colegio Máximo San Pablo de construir la casa misteriosa. El edificio sólido y a prueba de temblores, que no pocos han resistido sin experimentar desperfecto. Por medio de una ancha galería, sótano o bóveda subterránea de seis cuadras de longitud, está la fábrica en comunicación con el convento de San Pedro que habitaron los jesuitas. Ese subterráneo que, previo permiso del actual propietario de la casa, puede vistar el curioso que de mis afirmaciones dude. En el sótano pueden hacer funcionar holgadamente contrabandistas y conspiradores y monederos falsos, y caballeros arrojados y doncellas tiranizadas, y todo el arsenal romántico romancesco. Cuando yo digo que la casa de Pilatos está llamada a dar en el porvenir mucha tela que cortar. ¿Para qué se hizo este subterráneo? Ni lo sé ni me interesa saberlo. La casa, hasta 1635, sirvió de posada y lonja a mineros y comerciantes portueces. 37 mil pesos de a 8 había invertido esquivel en la fábrica, y los arrendamientos le producían un interés más que decente del capital empleado. Época hubo también en que, hallándose la plaza del mercado situada en San Francisco, fue el patio de la casa de Pilatos, ocupado por los vendedores de fruta. Heredó la casa doña María Esquivel y Jarba, esposa de un español, y muerta ella, la Inquisición, que por censos tenía un crédito de 800 pesos, y otros acreedores formaron concurso. Duró tres años la tramitación del expediente, y en 1694 se decretó el remate de la finca para satisfacer acreencias que subían a 12 mil pesos. Don Diego de Esquivel y Jarba, natural de Cusco, caballero de Santiago y que en 1687 tuvo título de marqués de San Lorenzo de Valliumbroso, no quiso consentir en que la casa de su tía abuela pasara a familia extraña, y después de pagar a los acreedores, dio a los herederos 28 mil pesos. Después de la independencia, cesó la casa de formar parte del mayorazgo de Valliumbroso, y pasó a otros propietarios. Circunstancia muy natural y sin importancia para nosotros. Olvidaba apuntar que en el tiempo del virrey Amat, a propósito de la expulsión de los jesuitas, se dijo que del sótano de la casa se había sacado un tesoro. No afirmo, solamente consigno el rumor. Pero a todo esto, ¿por qué se llama esa la casa de Pilatos? No digas, oyente, que se me ha ido el santo al cielo. Ten paciencia, que allá vamos. Cuenta el pueblo que por agosto de 1635, y cuando la casa estaba arrendada a mineros y comerciantes portugueses, pasó por ella, un viernes a medianoche, cierto mozo que llegaba a alcoholizados los aposentos de la cabeza. El portero habría probablemente olvidado echarse rojo, pues el postigo de la puerta estaba entornado. Vio el borrachín luces en los altos, sintió algún ruido o murmullo de gente, y confiado en hallar allí, jarana y moscorrofio, se atrevió a subir la escalera de piedra, que es, dicho sea de paso, otra de las curiosidades que el edificio ofrece. El intruso se adelantó por los corredores hasta llegar a una ventana, tras cuya celosía se colocó, y pudo a sus anchas examinar un espacioso salón profundamente iluminado, cuyas paredes estaban recubiertas por tapices de género negro. Bajo un docel, vio sentado a uno de los hombres más acaudalados de la ciudad, el portugués don Manuel Bautista Pérez, y hasta cien compatriotas de este, en escaños, escuchando con reverente silencio el discurso que les dirigía Pérez, y cuyos conceptos no alcanzaba a percibir con claridad el espía. Frente al docel, y entre blandones de cera, había un hermoso crucifijo de tamaño natural. Cuando terminó de hablar Pérez, todos los asistentes, menos éste, fueron por riguroso turno levantándose del asiento, avanzaron hacia el Cristo, y descargaron sobre él un fuerte ramalazo. Pérez, como Pilatos, autorizaba con su impasible presencia el encarnecedor castigo. El espía no quiso ver más profanaciones, escapó como pudo, y fue con el chisme a la Inquisición, que pocas horas después, echó la zarpa encima a más de cien judíos portugueses. Al judío, Manuel Bautista Pérez, le pusieron los católicos limeños el apodo de Pilatos, y la casa quedó bautizada con ese nombre, la Casa de Pilatos. Ahora, veamos lo que dicen los documentos históricos. En la Biblioteca de Lima existe original el proceso de los portugueses, y de él solo aparece que en la calle del milagro existe la sinagoga de los judíos, cuyo rabino, o capitán grande, como dice el fiscal del santo oficio, era Manuel Bautista Pérez. El fiscal habla de profanación de imágenes, pero ninguna minuciosidad refiere en armonía con la popular conceja, quien por menores quiera, busque los semisanales de la Inquisición de Lima. Pérez y 10 de sus correligionarios fueron quemados en el auto de fe de 1639, y penitenciados 50 portugueses más, gente toda de gran fortuna. Parece que el portugués pobre no le era lícito ni ser judío, o que la Inquisición no daba importancia a descamisados. Solo me resta añadir que en el siglo XIX, cuando en toda América alboreaba la independencia, fue en esa casa donde funcionó la primera logia amazónica, preparatoria del arribo de San Martín.